Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en Rainbow Six Siege Se ve bastante rapidito en esta información Aunque bueno, luego se viene un reaccionando en este caso Pero bueno, tenemos el horario de la temporada Que se trae mañana, día 16 de marzo Bueno, en este caso lo he puesto hace 4 horas Rainbow Six Siege oficial Yo lo he puesto hace cosas de 3 horas y media 3.45, pero bueno, estaba en directo y no podía acceder al vídeo Pero, ahora lo tenemos por aquí, ¿vale? En PC, Xbox y Playstation Será a esta hora, hora España, ¿vale? Si alguien es tan amable de coger y pasar El horario de España A los diferentes países del mundo, pues le daré Un corazoncito, ¿vale? Y así se posicionará más arriba Y todos los que seamos de, bueno, todos los que seamos Y sean de esos países, pues lo podrán ver perfectamente ¿Vale? En PC será a las 2 de la tarde En Xbox será a las 3 de la tarde Y en Playstation será a las 4 De la tarde En este caso, como veis, pone por aquí abajo que tendremos Una hora de mantenimiento o una hora de servidores Caído, ¿qué significa eso? Que sí que a las 2 podremos empezar a descargar en PC Pero igual hasta las 3 no podremos empezar A jugar, quiero decir que estaremos en directo Sí o sí, así que no preocuparse ¿Vale? Estaremos en el momento que empiece Todo esto, empezaremos a streamear ¿Vale? Con la nueva temporada Crimson Haze Ya tengo bastantes ganitas Ya sabéis, para aquellos que no lo hayan visto Que hoy hemos hecho la guía de flores Así que tenéis por ahí Y además me ha gustado bastante el resultado Así que os lo recomiendo Vamos en este caso con Jager Hinshel 2 Perfecto, me está pasando hoy, gente La campaña de Bayon 2 Souls Bayon 2 Souls, qué pasado de juego Te digo, qué pasada Me ha encantado, sinceramente Han sido unas 9 horas y media de juego Bastante guay Me ha gustado, sinceramente Por cierto, mi recomendación de hoy Aunque en este caso es un poco más tal Va a ser No lo sé, es que tengo tantísimos juegos Es que tengo que comentaros y decir Gente, hice este juego porque me encanta Os voy a dejar, por ejemplo Con Mafia 3 Aunque sí que siento que Mafia 3 me decepcionó un poquito ¿Vale? Está bastante guay Hice unos 5 o 6 episodios Si no recuerdo mal Qué perro ¿What? Ah, qué perro Lo dejaré abajo en la descripción ¿Vale? Mafia 3 Un juegardo No puede pasarme la campaña al completo Porque se me bugueó y tal Pero bastante chula la campaña Recomendada Calidad caramelo Muy chula, eh, te digo Además trata muy bien el tema del racismo Tal y cual Mola bastante Lol ¿Qué pasó, parce? Madre mía, tío Vaya Vaya máquinas Madre mía Y muere Delocos Fakafnok Tú eres muy mala Madre mía Ese también Un máquina, eh Un titán Vaya Eso es de Derecho antiguo Por lo que veo, ¿no? Sí, exacto Gente, el día 16 Traeré, creo que es La campaña Bueno, el modo historia De Little Nightmare, ¿vale? El día 16 Y empezaré también Con otros muchos juegos Mañana empezaremos Ahí a darle Cañita al R6 Y traeré muchísimas guías Sinceramente Muchas, muchas Madre mía Ah Vaya ¿En serio? ¿Qué hace, tío? Perdón En el T se pusieron Para que no hubiera Fuego aliado ¿Vale? En ese sentido Madre mía Vaya troll Y mañana Después de ¿Cuánto? Dos semanas Sin jugar R6 Cosas así Volveremos A la carga Así que vais a verme Manquear Como un titán A la titán Madre mía Vaya troleada ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? No he entendido Para nada eso Gente, la verdad Mira ellos Ole, ole Los caracoles El Team Serpentina No tiene por qué Bueno, a ver Es asegura la zona Pero ¿Por qué cierra? No sé Lo suyo es abrirlo Pero bueno Se va a matar ¿No? Exacto Y lo peor Que se ha cargado Uno que había debajo Tú parecito El baiteo El baiteo Se mata ¿Verdad? La caída Ah, no Ah, se ha quedado Guau Qué fuerte Es que guapo Mónico Tan, tan, tan Perdón Mañana estaremos en directo A partir seguramente De las 3 y algo ¿Vale? ¿Por qué? Dale, perro Por el hecho de que De que quiero primero grabaros El primer gameplay De Crimson Heist ¿Vale? Es decir, lo grabo Os lo subo tal y cual Y ya me apuntaré en directo ¿Vale? Primero Lo primero es lo primero Madre mía La apuntaría ese también Madre mía Eso, tírate Tírate cositas ahí No, al final Ganará, ¿verdad? Al final No sé qué es peor Si eiste los otros, tú Está igual, ¿eh? Los piecitos, parce ¿Dónde vas? Estoy cagao, ¿sabes? Estoy cagao ¿Qué has ido eiste tú? Hay más suerte En este juego, tío Que nada, ¿eh? Madre mía Hay más suerte En este juego, tío ¿Sabes qué es lo peor? Que por la pura Madre mía Que por la pura suerte Ganan los malos ¿Sabes por qué así? Por desgracia Lo ha visto, ¿verdad? Sí Wow Está pinchando, amiguito Y se le quita Ah, ¿no? Pues aquí se le ha quitado La valkiria, ¿eh? Ah, sí, bueno Me ha gustado Me ha gustado I like it Acaba de poner un Nanatermite Sí En una Ventana normal En fin Wow Un máquina también Por el que ha tirado eso Pero bueno ¡Ojo! Y ojo Madre mía Dos horas para eso Wow Y le pego en la cabeza Que lo pego, ¿eh? Ah, la titán Para adentro Venga Para que vuelva Lol Lol Omega Lul XD Wow En la cabecina, ¿tú? Toda risa malvada ¿Sabes? Esto fue la suerte, tío Y se carga el otro De un disparo a la cabeza, ¿tú? Nah Madre mía Vaya 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 Máquina Hola Buenas Tardes What The Fuck ¿Qué Cojones? No, vea To'n La Que Aso Tú To'n La Que Y To'n Vale Ha fallado Muchas Balas Pero también Es cierto Que la Va bastante Más Vale Nada Va Está Bubeado Simplemente Ahí va Ahí va Manolete ¿Son ya las jugadas guapas? Entre tú y yo Vaya mierda De jugada, ¿no? ¿Qué os parece que Penguare ya ha dejado El competitivo De Rainbow Six? Toma Ahí va ¿Y qué os parece también Que Troy Canadian La haya dejado también? Ahí la verdad es que Me da Me da Me da Me da Printa Simplemente Tanto uno como otro Pero bueno Obviamente son sus decisiones En fin Landela Maru En vez de coger y quitar las baterías A tope de Frager A tope de Frager Como se nota que es una Smooth Y está aquí jugando a casual De amo Si no Compañero Mira Mira los objetivos Hombre Una Una Estoy pensando gente Pues de verdad Son jugadas Pochas Estas tres últimas Han sido jugadas Bueno a ver Menos a de Pengu Han sido jugadas Pochadas Bueno pero esta está bien Esta sí que está bien Pero la otra es un poco De relleno ¿No? La bueno Esta está bien Porque es uno para cuatro Está guay Ya el tema es de que se lo ha gritar Es más con la escopetilla Bueno y me decís más Si mata con el CT4 Bueno no ha matado Pero bueno Vale bastante bien Esta sí es aceptable Pero que la otra Como muy de relleno ¿No? Madre mía Has llegado tú De chill De chilling A ver esta Hostias Wow Se cae No se caerá Se cae Se mata What? ¿Qué es esa mierda? Casi titán Venga Ahora venite para acá Wow El Oryx ahí Todo cagado Tío Todo cagado El Oryx Tío Claro Si lo tiene que haber hecho Hace dos horas El Oryx Tío Qué buena Lo ha hecho muy bien El Bleach Lo ha hecho muy bien Se ha matado el mismo Que ganado Tío Ahí va Venga Madre mía Trick del día Ponía A ver El Trick del día Si bueno Pero Me metí una cosa Un poco ahí Cogido por los pelos Y solamente Es bueno Porque el Mute justo Estaba en todo El medio de los dos Y por alcance Bueno mira Eso último me ha gustado Así esa cinemática Mi gente Un placer Lo dicho Mañana estaremos en directo Con Crimson Heist Voy a cenar ahora Que ya es bastante tardecito Un placer Nos vemos Y hasta mañana Adiós ¡Suscríbete al canal!